hola amiguitos de youtube como están hoy estamos en castro miren los paisajes y hoy nos vamos a meter a la piscina con ropa una piscina de más de 100 grados excelente aquí están los pollos asados sobreviviendo mire acá está la familia daza no muestras mi ropa va a taza carrasco por ahí está la solange jiménez roberto alfaro por aquí estamos a medio punto de cocción claro esta cosa está caliente me voy a tirar a la piscina con ropa metanse a la piscina pero con cuidado ya ponle un nombre a tus suscriptores bueno suscriptores denle un like a esta página excelente si llego a 100 suscriptores que tengo solo 6 les vamos a pagar una tarde en esta piscina que está a una temperatura increíble pero 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 dale like y suscríbete y únete bueno y nos vamos a meter ahora pero por un cronómetro a ver cuánto aguantamos 3 2 3 2 1 0 cuidado 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 hay un vaso atrás cuidado 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 ya métete nomás donald está preocupado del trago mejor lo rescate ya despídanse por favor ya camarita amiga es un placer en directo transmitimos desde Castro para los placeres del sur de Chile ya está como una edad de roberto tuerto como si lo quieras llamar exacto chao 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 chao